Yo soy Perseferi y ando con Belani Baby Vamos a reaccionar a Neto Bernal, Hasta que me olvides Ay, el canto es demasiado bello, este es un cover, ¿no? Sí, ya lo escuché O sea, no la escuché esta, sino que ya escuché el acorde La original Claro, y saqué, saqué cual era Hasta que me olvides Hasta que me olvides Me encanta, güey bonito Me encanta a él No habrá quien me seque a tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Sí, me da cuenta Hasta que me olvides tanto que no exista mañana y después No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Esta la cantante es mío Claro, ¿qué? No sabía Claro, yo te he dicho ¿Cuándo me has dicho hoy? Ahorita puedo, ahorita Pero porque lo leíste Esa la cantante es mío Sí Esa la cantante es mío Esa la cantante es mío Sí Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Qué bello le queda en su voz Sí Buena versión Sí, buena versión El vivito me está chorado Sí Y voy a abordar tu sueño En la almohada Y llenar poco a poco El silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me llenar La, 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 la La, 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 la Voy a continuar Rigopiando tu cuerpo Sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus lazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar y mirar un teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Buena canción, el video también estuvo chévere de todo Sí, estuvo lindo, me gustó Para que es muy bonito, muy bonito, muy bonito Sí, canta de rompes Sí, es verdad, sí Me gustó, me gustó Esa canción de por sí es demasiado bella Sí, la hice una buena versión de mí Sí, es verdad, sí Me gustó, me gustó Sí, es verdad, sí